Los admiradores del General San Martín, de San Rafael y de los distritos y departamentos vecinos queremos invitarlos que hemos formado un grupo que se dedica a la investigación de la vida del General San Martín. Este año con mayor énfasis teniendo en cuenta que se cumplen 200 años de la partida del Ejército de los Santos. Nuestras investigaciones siguen logrando de esa manera aunar distintos puntos de vista y trabajar en grupo investigando distintos aspectos personas admiradoras del General San Martín.